La verdad es que, bueno, Sanada es un gran equipo, ¿verdad? Es un equipo con jugadoras con cobrudaje. Sabíamos que teníamos que controlar muchas cosas, ¿verdad? Empezamos la parte anímica con todo el estado en contra, etc. Pero muy contenta, ¿verdad? La verdad es que fueron dos tiempos muy distintos. En el primer tiempo no tuvimos tanto la pelota y nos faltaba mucho la transición de defensa-ataque, ¿verdad? Que fue lo que intentamos corregir, adelantar un poquito, ¿verdad? Elevar un poquito más la presión y a partir de ahí poder recuperar el balón y atacar espacios que eran lo que queríamos, ¿verdad? La verdad es que las chicas hicieron un gran partido. En los últimos momentos hicimos ajustes defensivos que considerábamos que ya para refrescar un poquito, pero todo muy bien. ¿En el caso de Shirley? No, Shirley ha estado con una molestia. El partido anterior no salió por la molestia, ¿verdad? Que hubo esa confusión. Salió porque no se ajustaba a lo que queríamos, ¿verdad? El partido contra Brasil. Y el día de hoy, pues, justamente donde iba a ser el cambio, el cambio era por ella, pues, tuvo un trabonazo, pero eso está siendo valorado por el departamento médico. Está bien, ella está bastante bien. Vamos a esperar a mañana, ¿verdad? Todo el tema de la recuperación. Tenemos tres días para recuperar, que eso es muy importante para nosotros. Y ahora tenemos que plantear porque nos queda una final. Sí, Ecuador. Es un equipo con jugadoras muy buenas, muy importantes. Tenemos que tener muchísimo cuidado el haber ganado hoy, ¿verdad? Y el haber puntuado hoy, eso es importante, pero no pasa nada si no puntuamos el día domingo. Entonces, con mucha tranquilidad vamos a analizar. Ya estábamos enfocados totalmente en Canadá y ahora nos queda enfocarnos completamente en Ecuador.